Así fue como Asesino humilló a Rodrigo Quesada El rapero mexicano Asesino encendió las redes sociales el día de ayer tras hacer una publicación bastante polémica en su cuenta de Instagram Y es que el mexicano reaccionó a las disculpas que le hizo el streamer español Rodrigo Quesada por algunos comentarios que hizo en días pasados Sin embargo Mauricio dejó a Quesada prácticamente humillado con su respuesta a estas disculpas Así que quédate en este video que te explico que sucedió y el contexto En días pasados te informaba que Quesada había hecho un comentario sobre Asesino indicando que lo dejó en silla de ruedas y que le apagó la carrera Este comentario no le gustó para nada a Mauricio quien le dedicó una historia a Quesada donde lo colocó como payaso le dijo que era un hambreado y que buscaba atención Mauricio estaba muy molesto y te muestro la historia que ya te mostré en el otro video pero para los que no la vieron Pero como te había adelantado Mauricio ahora no solo se burló de Quesada sino que lo humilló frente a su público pues Quesada salió a disculparse por lo que dijo sobre Mauricio indicando que solo estaba haciendo un comentario de broma y nada más a lo que Mauricio ayer respondió con una historia donde compartió lo que dijo Quesada acompañado de un mensaje adicional que dejó en ridículo al streamer español Mauricio escribió en el video lo siguiente Así me gusta que bajen la cabeza cuando piden disculpas Domestico perros desobedientes los jueves no cobro mucho Qué fuerte mensaje que le dejó Mauricio y bastante humillante He visto la historia de asesino macho, muchas gracias Topicado el mago, eh O sea, dije esto de coña Bro, eh, yo si te hago un distract te arruino la carrera que me hizo asesino le hice el VIP de fake quote y mira la hora en silla de ruedas Totalmente de coña, bro O sea, además es de un out of context tirándole al piezas de mentiras en plan, todo sátil Pero tú qué opinas sobre esto Comenta aquí abajo Suscríbete para más noticias Soy Jorge C y esto es Chucky TV